El fuego se ha originado sobre las 5 de la mañana por causas que aún se desconocen. Una gran columna de humo negro es visible desde todas las poblaciones de los alrededores de Chiloéches e incluso llega hasta Guadalajara. Dada la gravedad del incendio y las especiales condiciones tóxicas de los productos que se están quemando, las autoridades recomiendan precaución a la población. La columna es vertical, lo importante es que no baje o que llegue directamente a las poblaciones. Es verdad que también a través del 112 de Castilla-La Mancha y también la propuesta de los técnicos, lo que se ha dicho es que a población de mayor riesgo, como personas con afecciones respiratorias, personas más mayores o también niños, ya empiecen a prever la previsión de no entrar, de no salir a la calle. Pero bueno, como digo, en este momento, en esta hora, en principio no hay ninguna afección a lo que es a la población, no hay riesgo a la población. Desde la madrugada, dotaciones de bomberos de la provincia de Guadalajara, así como de la Comunidad de Madrid, se han dedicado a refrescar el perímetro. Los bomberos lo que estamos haciendo es intentar que baje la temperatura de las llamas para empezar ya a intentar sofocar el incendio. Pero como ha dicho el de la Junta, el incendio se prevé que sea largo en el tiempo. Se desconoce el volumen de productos químicos que podría tener almacenados la empresa. La empresa en la que se ha originado el fuego llevaba tres meses clausurada por no cumplir la normativa vigente. En su interior sabemos que había almacenado productos tóxicos, tales como pinturas o barnices, aunque es probable que también hubiera otro tipo de material, como puede ser informático o electrónico. Incumplía medidas de seguridad y medioambientales. Los técnicos municipales fueron los que hicieron el informe y yo, basado en el informe de los técnicos municipales, tomamos esa decisión. Aunque la empresa estaba clausurada, los vecinos del polígono creen que en su interior seguía habiendo actividad y que es muy probable que el incendio haya sido provocado. Es muy difícil prender eso. Yo creo que no ha empezado de dentro hacia afuera. Ha empezado de fuera hacia adentro. Porque yo en la nave que tengo, que es vecino, se ha quemado desde la nave hacia la de ellos. No desde la de ellos ha venido el fuego la mía, no. Desde la nave mía ha ido el fuego hacia la de ellos. Según un tuit no oficial de los bomberos de Guadalajara, podría haber riesgo de vertidos tóxicos a un arroyo que desemboca en el río Henares. Se prevé que los trabajos de extinción del incendio se prolonguen durante varios días.